Sale a la luz lo que iba a hacer Kate Middleton tras ser fotografiada con el príncipe Guillermo en el coche. Al fin ha salido a la luz que iba a hacer Kate Middleton en Londres mientras el príncipe Guillermo presidía junto a Camilla Parker la misa del día de la Commonwealth. A punto de cumplirse dos meses desde su delicada operación abdominal, el estado de Kate Middleton, 42 años, sigue siendo una incógnita. La única información que ha facilitado la Casa Real británica al respecto es que la recuperación de la princesa de Gales va por muy buen camino. Una gran noticia que contrasta con el escándalo que se ha generado por la manipulación del posado que protagonizó con sus tres hijos. Una falta de transparencia y claridad que ha provocado una gran crisis en la corona. La última vez que creímos ver a Kate Middleton fue el pasado lunes, 11 de marzo. El príncipe Guillermo, 41 años, fue fotografiado saliendo de Windsor en coche rumbo a Londres para presidir el día de la Commonwealth. Pero no iba solo. A su lado, la silueta de una mujer se asemejaba a la de la princesa de Gales. Al preguntar a Kensington Palace, ellos mismos confirmaron que se trataba de la princesa de Gales. Evidentemente, Kate Middleton nunca apareció en la abadía de Westminster por lo que se generó una nueva incógnita. ¿A dónde se dirigía? Sale a la luz el motivo de la salida secreta de Kate Middleton. Este viernes, Tardear ha revelado la razón que habría llevado a Kate Middleton a viajar a Londres el pasado lunes. Se dirigió al palacio de Kensington a acompañar y consolar a Lady Gabriela, hija de los príncipes de Kent. Una muy buena amiga de la familia real británica, explicaba Marisa Martín Blázquez. Cabe recordar que la escritora perdió a su marido, Thomas Kingston, el pasado 25 de febrero de la forma más trágica. Se encontró su cuerpo con una herida en la cabeza, y un arma de fuego a su lado. Una inesperada pérdida que ha causado una gran conmoción en la familia real británica. Aunque el príncipe Guillermo, al que le unía una estrecha amistad, no faltó al funeral. Kate optó por no asistir porque en estos momentos no hace apariciones públicas. Sin embargo, habría querido mostrar sus condolencias y apoyo incondicional a su amiga en un encuentro privado que ha trascendido a los medios. Así, el vehículo en el que viajaban los príncipes de Gales abandonó el castillo de Windsor alrededor de las 10 de la mañana e hizo dos paradas. La primera en el palacio de Kensington, y después en la abadía de Westminster. Con el fin de su encuentro privado fue Kate, en solitario, quien volvió a Adelaide Cottage. El tío de Kate Middleton pone fecha a su primera reaparición. Gary Goldsmith, el tío díscolo de Kate Middleton, ha concedido una entrevista a Jevenius tras su salida de Celebrity Big Brother en la que habla largo y tendido de su sobrina. Consciente del interés que genera la princesa de Gales, el hermano de Carol ha tranquilizado a todos al asegurar que la recuperación de Kate va por buen camino. Tiene el mejor apoyo del planeta, tiene a las mejores personas cuidándola, apuntaba. Una de las mayores incógnitas en torno a la princesa es cuando estará lista para retomar sus compromisos profesionales, algo con lo que Gary has hizo rotundo. Ellos, Casa Real, han dicho que la veríamos en Semana Santa y nada ha cambiado desde entonces. Han sido muy transparentes. Defendía. Lo extraño es que desde Palacio siempre han emplazado su vuelta al trabajo a después de la Pascua, sin especificar una fecha concreta. ¿Ha metido Gary la pata? De ser cierto, tendremos que esperar al próximo 31 de marzo, día en el que la familia real británica se reúne en la capilla de St. George con motivo de la Pascua, para volver a ver a la princesa de Gales de vuelta a la vida pública. Sin duda, una oportunidad inmejorable para poner fin a su baja médica arropada por su marido, y sus tres hijos en un acto solemne y relajado como ese.